Saludos, ¿qué tal? Aquí estamos desde el Residencial La Tranquilidad llevándole a todos ustedes cómo va el proceso de avance de nuestro Residencial La Tranquilidad donde ustedes pueden observar ya que la parte principal del proyecto lleva un gran avance estamos haciendo esta garita hermosísima, sin lugar a duda algo incomparable usted puede buscar la entrada de todos los proyectos cerrados que usted conoce en Santiago y no va a haber una entrada tan hermosa, tan bella, tan impresionante como la que tenemos nosotros aquí en el Residencial La Tranquilidad aquí precisamente detrás de nosotros va a haber un portón eléctrico donde usted cuando llegue a su Residencial La Tranquilidad, usted mismo va a dar apertura al portón ahí mismo también en la izquierda ahí estará la casa de vigilancia donde habrá un vigilante que le va a asegurar a ustedes le va a asegurar a ustedes que realmente ustedes van a estar en un sitio seguro en un sitio tranquilo y eso acompañado a que en el trayecto cuando usted viene de la avenida Joaquín Balaguer hacia el proyecto también usted va a tener el Residencial La Tranquilidad asegurado cámaras de seguridad en todo el camino que le van a permitir llevarlo a ustedes seguro con cámaras de seguridad de alta generación, cámaras inteligentes que están ubicadas aquí alrededor del proyecto igual también dentro del proyecto del Residencial La Tranquilidad señores, todo lo que yo le estoy hablando agregándole además que dentro del proyecto las calles estarán asfaltadas que van a tener sus contenes que va a tener un sistema cloacal privado con una planta de tratamiento dentro del proyecto y además va a haber una amplia área para juegos infantiles para que los niños se diviertan y también tendremos una cancha de baloncesto, voleibol para que usted también practique el deporte favorito suyo todo eso, todo eso señores por sólo 4.500 pesos el metro cuadrado óyame bien, sólo 4.500 pesos usted puede elegir un solar desde 175 metros y pagar sólo el 10%, digamos un solar de 175 metros usted puede dar sólo 785.000 pesos y de eso solamente tendría que pagar si usted no lo tiene todo 78.000 pesos y pagaría mensual cuota desde 7.000 desde 11.750 oiga bien, desde 11.750 cuotas que usted va a pagar y que además le damos la opción de que si usted lo paga antes de un año no le vamos a cobrar ni un solo centavo de financiamiento así es, porque el financiamiento es apenas de un 1.3%, 16% anual más barato que cualquier otra institución de esta misma índole que le esté financiando su solar así es que aproveche señores esta oportunidad solamente son 90 unidades de solares todavía quedan muy buenas ubicaciones para que usted venga a separar su solar aquí en el residencial La Tranquilidad que está ubicado aquí a la derecha nuestra en la autopista Joaquín Balaguer después que usted cruza el canal de Riego o antes de cruzar el canal cuando usted viene de Santiago y detrás de nosotros, observen aquí esa es la avenida Circunvalación Norte que usted está observando ahí que queda precisamente detrás de nuestro proyecto y que además usted puede acceder por el frente por la avenida Joaquín Balaguer y llegar desde el aeropuerto cuando usted venga a Estados Unidos llegar en solo 10 o 15 minutos aquí a su residencial La Tranquilidad a solo 3, 4 minutos de la avenida de la ciudad ahí de Antonio Echoa donde están todos los supermercados supermercado central próximo ahí está también Colinas Mall McDonald's esto está cerca del pueblo así es pero usted se va a sentir como que está en el campo en el campo dentro del pueblo vuelvo y reitero venga ahora que usted tiene la oportunidad de ser parte de este gran proyecto residencial La Tranquilidad sigan activos con la programación de Fuego TV que es el canal del pueblo el canal del hombre de los solares.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!